Esto sucedió, señores, que estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Déjame, déjame. He llorado, bebé. Dime que te duele. He llorado, bebé. Dime que te duele. ¿Por qué se murió mi madre? ¿Y por quién me consuele? ¿Por qué se murió mi madre? ¿Y por quién me consuele? Un ángel le preguntó, dime niño, ¿por qué lloras? Un ángel le preguntó, dime niño, ¿por qué lloras? ¿Por qué se murió mi madre? Y quedo solito ahora, ¿por qué se murió mi madre? Y quedo solito ahora, ¿y por qué lloras, bebé? Dime que te duele. ¿Y por qué lloras, bebé? Dime que te duele. ¿Por qué se murió mi madre? No tengo que me consuele. ¿Por qué se murió mi madre? No tengo que me consuele. ¡Eso es! ¡Vamos, carajo! Ahí, ahí, ahí. Una palomita blanca, pero volando a avisarme. ¡Vamos, carajo! Una palomita blanca, pero volando a avisarme. En una cabaña sola, agoniza a mi madre. En una cabaña sola, agoniza a mi madre. ¡Ellora, bebé! Dime que te duele. ¡Ellora, bebé! Dime que te duele. ¿Por qué se murió mi madre? No tengo que me consuele. ¿Por qué se murió mi madre? No tengo que me consuele. La palomita se fue, y el niño queda abrumado. La palomita se fue, y el niño queda abrumado. Y en esa cabaña sola, quedó un niño abandonado. Y en esa cabaña sola, quedó un niño abandonado. ¡Ellora, bebé! Dime que te duele. ¡Ellora, bebé! Dime que te duele. ¿Por qué se murió mi madre? No tengo que me consuele. ¿Por qué se murió mi madre? No tengo que me consuele. ¡Ellora, bebé! ¡Ellora, bebé! ¡Dime que te duele! ¡Ellora, bebé! ¡Dime que te duele! ¿Por qué se murió mi madre? No tengo que me consuele. ¿Por qué se murió mi madre? ¡Ellora, bebé! ¡Ellora, bebé! ¡Ellora, bebé! ¡Ellora, bebé! ¡Ellora, bebé! ¡Ellora, bebé! ¡Ellora, bebé!